Vámonos con el último tema de este set musical, el primero que vamos a tener con todos ustedes. Vámonos con el conjunto sabotaje, algo de lo clásico para ir arrancando, ir calentando los tenis en este programa para toda la gente que nos acompaña a través de la música de La Frecuencia. Frecuencia Boricua. ¿Quién es ese güey? Ulises Monroy. ¡Vamos a bailar, venga! ¡Sabor! ¡Oye! ¡Dala bonita, Boricua! ¡Sube la ropa! Arrollando va. ¡Dale! ¡Sabotaje! ¡Sabotaje! ¡Vamos a gozar, venga! Aquí es como los 15 años, güey, hasta que no baile la primer pareja, nadie baila o qué pedo. Allá va el tremendísimo Salsita, sí señor. En este programa, mi gallo, que ahí viene de pitufo, carnal. Así que, vamos a ponerle sabor, dice. ¡Ándale! ¡Súbelo, papá! ¡Bangolillo! ¡Sabroso! ¡Dala bonito! ¡Ay, va! ¡Arrollando va! ¡Arrollando va! ¡Arrollando va! ¡Saboraje! ¡El boricua! ¡Así arrancamos! ¡Dale con sabor! ¡Y dice! ¡Si conoces a Papá Perro, conoces la Perro Banda. ¡Oye, estamos en Ixtapalucas! ¡Ea, ea, muchachita! ¡Ea, ea! ¡Ven y baila este ritmo! ¡Vamos a la encarrega! ¡Sabroso! ¡Ven y invita con cariño! ¡El sabor del Salsita! ¡El mundo sabotaje! ¡Río de Luz! ¡Oye, que sabor, eh! ¡Ándale! ¡Abroso! ¡La Perro Banda! ¡Así arrancamos! ¡Buenas noches! ¡Doda la banda! ¡Sonido del Papi! ¡Sí, que está con nosotros! ¡Ándale! ¡Ven y baila este ritmo! ¡Me tiene que brindar con cariño! ¡El sabor del Sabotaje! ¡Tongo! ¡Soy yo! ¡Mira que! ¡El chicle es el otro yo! ¡Dale sabroso! ¡Se arrancamos! ¡Soy! ¡Rócalo! ¡Rócalo! ¡En patito! ¡Patí, patí! ¡Suene, separe! ¡Suene, separe! ¡Dale, separe! ¡Dale, morito! ¡Dale con sabor! ¡Bien! ¡Súbele, papá! ¡Súbele! ¡Y ahora sí! ¡Así me recuerda! ¡Toda la banda de Sony Club! ¡Hoy presente! ¡Alinson! ¡Angie! ¡Carlita! ¡Fuerzo Unicornio! ¡Hoy con la Perro Banda! ¡Sale! ¡Vámonos! ¡Sabor! ¡Para todos los chicleos! ¡Toda la banda! ¡Dale, morito! ¡Los dos perros! ¡Ve a él, muchachita! ¡Sabor! ¡Ve a él! ¡Ven y báilame este ritmo! ¡Báilalo! ¡Ándale! ¡Que te brinda un cariño! ¡El sabor del boricua! ¡El conjunto sabondaje! ¡Puro Tepito! ¡El hijo de Ramón Rojo! ¡Está con nosotros! ¡Échale un ferrazo a mi comadre en la tongo! ¡Sabor! ¡Dale! ¡Sabor! ¡Guau, guau, guau! ¡Dale, jícamo, morigua! ¡Dale, jícamo! ¡Que guapo! ¡Ya! ¡Que sí, jícamo! ¡A tú, a la banda! ¡Qué a él, muchachita! ¡Qué a él! ¡Dale! ¡Ven y báilame este ritmo! Oye que se acaba, eh Quiere te brindar con cariño El sabor de sabotaje El sabor de sabotaje Acábalo Era era muchachita Se acaba, eh Ven y bailame este ritmo El movimiento nacido en Tepito, México La Perrobanda Bien, buena noche Bueno, pues ya se la saben Ya tres rolas Sin regresarla No, de una vez ponemos las reglas, carnal Porque así nos dijeron Tres rolas Y sin regresarla, ok Y vamos